Hay un hambre en mi sed, sed en mi interior Mi alma pide tu amor Nadie puede llenar el vacío que tiene tu nombre Jesús Aquí estoy Completo me entrego a ti Te doy mi corazón, tú eres mi devoción No hay nadie más quien pudo sanar este dolor Y cada palpitar, cada respiración Me pide tu presencia, me pide tu amor Me sobran las razones para amarte Me sobran las razones para amarte Cuando el día se acaba y el cansancio despierta Quiero descansar quiero en ti Antes que salga el sol Quiero escuchar tu voz Darte mi vida en canción Aquí estoy Completo me entrego a ti Te doy mi corazón, tú eres mi devoción No hay nadie más quien pudo sanar este dolor Y cada palpitar, cada respiración Me pide tu presencia, me pide tu amor Me sobran las razones para amarte Me sobran las razones para amarte Te amo más que a mí Quiero vivir en ti Hoy he vuelto a sonreír Te amo más que a mí Quiero vivir en ti Hoy he vuelto a sonreír Te amo más que a mí 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 Te amo más que a mí